Muchas personas creen, inclusive creyentes, creen que Dios anda escondiéndose como que es tan difícil hallar a Dios, es tan difícil encontrar a Dios es tan difícil, Él se esconde tan impresionantemente la gente del mundo piensa que Dios se ha ocultado o que Dios no existe porque no lo ven yo en estos días que hablaba con, recuerdan que les conté que hablaba con un grupo de ateos estaba compartiendo algo del Evangelio, ellos decían pero como va a existir Dios si no lo vemos, no hay nada que muestre la realidad Dios, yo no puedo creer en algo que no ve entonces la gente piensa que Dios se escondió, aún los cristianos piensan que Dios se anda escondiendo y hay que buscar y encontrarlo, pero yo hoy te quiero decir algo que dice la palabra del Señor Dios se ha revelado de una manera palpable, Dios está interesado en que el hombre lo conozca Dios está interesado en que el hombre tenga una profunda relación con Dios Dios ha plasmado su gloria en todas las cosas creadas Dios se da a conocer, Dios no está jugando al escondite el problema es que el hombre no puede percibir a Dios por su pecado es que el hombre no puede ver la gloria de Dios por su pecaminosidad por su rebelión contra el Señor, el hombre no puede percibir a Dios en últimas Dios no está jugando a esconderse, el que está jugando a esconderse es el hombre ustedes recuerdan en el huerto del Edén cuando Dios vino y le dijo Adán donde estás después de que Adán pecó y el dijo Señor tuve miedo de ti y me escondí así que quien es el que se está escondiendo, no es Dios Dios está dado a conocer, quien se está escondiendo es el hombre y ese es el tema que vamos a trabajar esta mañana hoy vamos a hablar de como Dios da a conocer su grandeza a través del firmamento de las cosas hechas y a través de la revelación de su palabra yo quiero que miremos el Salmo 19 que les dije que tuvieran allí el Salmo 19 vamos a leer versículos del 7 al 10 yo creo que vamos a estar en este Salmo trabajando estos dos fines de semana o tres fines de semana dependiendo como el Señor nos lo permita y hoy vamos a concentrarnos en los versículos del 9 al 10 y vamos ahorita a hablar un poquito de los primeros versículos vamos a leer los versículos del 7 al 10 la ley de Jehová es perfecta, está hablando de la palabra de Dios la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón ¿verdad? los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad, todos justos y mire el versículo 10 deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más dulces que la miel, que la miel que destila del panal deseable es tu palabra porque está hablando de la palabra de Dios deseable es más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y la miel que destila del panal en esta porción el salmista nos habla de lo maravilloso que es la escritura de lo maravilloso que es la palabra del Señor ¿verdad? pues ustedes saben que en estos momentos él solo tenía la Torah pero aplica para toda la escritura él dice Señor tu palabra es maravillosa y el salmista está maravillado con la escritura está maravillado ¿sabe cómo él empieza? si usted lee los primeros versículos usted se da cuenta que él empieza a contemplar el firmamento empieza a contemplar la naturaleza y puede ver la gloria de Dios plasmada allí y él empieza a elogiar y hace como un poema de la naturaleza y dice Señor tu sol sale como gigante y todos los primeros versículos es un poema donde elogia la revelación de Dios en la naturaleza la gloria de Dios en lo creado y después de hacer eso él pasa la palabra y también empieza a admirarla o sea él viene como inspirado y luego viene a la ley a la palabra y dice wow es maravillosa y empieza a elogiar la perfección empieza a elogiar la rectitud empieza a elogiar la justicia de la palabra de Dios amén yo les voy a pedir que tratemos de estar cada uno en sus puestos para no distraerme yo acá entonces el salmista empieza a elogiar la palabra del Señor a elogiar es un poema a la escritura es un poema a la palabra de Dios el salmista está totalmente maravillado ¿sabe cuál es el salmista? ¿quién escribió este salmo? David David está totalmente maravillado en la ley de Dios en la palabra de Dios en la perfección en la belleza de la escritura y está tan maravillado que la conclusión a la que él llega es Señor tu palabra es más valiosa para mí que el oro y que mucho oro afinado ustedes sabían que David si sabía lo que era el oro ustedes saben que David si sabía lo que era el oro y lo que era el oro puro y David está diciendo tu palabra para mí es más importante que el oro que todo el oro que mucho oro fino y tu palabra para mí es más dulce que la miel que destila del panal para los judíos la miel era un asunto muy importante ellos en un desierto casi no tenían miel cuando la encontraban eso era un tesoro además la miel para ellos les reponía las fuerzas la miel a ellos les saciaba su sed era una delicia ahora era una miel que sacaban del panal no es como la miel de abeja que usted compra en la tienda de dos mil pesos verdad que lleva cuarenta días ahí puesta en la estantería y ya tiene un sabor raro no la miel él dice tu palabra es más sabrosa para mí que la miel que cojo recién cogidita del panal lo que él está diciendo es una expresión maravillosa y mi hermano lo que yo deseo en mi corazón más bien lo que Dios desea en su corazón es que esta mañana salgamos tan enamorados de la escritura que nuestra escritura se convierta en nuestro mayor tesoro y en nuestro mayor manjar que no querramos salir de allí que no querramos dejar la belleza de la escritura porque es el tesoro más preciado que Dios nos ha entregado así que vamos a mirar porque el salmista dice esto que fue lo que produjo esa admiración que cosas vieron en la escritura que produjo esa admiración ese valor y ese gusto por la palabra de Dios verdad que fue lo que produjo en primer lugar miremos el versículo 7 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma la ley de Jehová es que la ley del Señor es perfecta que convierte el alma mis hermanos que significa perfecta que significa que la palabra del Señor es perfecta que significa perfecta que no tiene error que es perfecta algo que es perfecto es que no tiene ningún detalle ni el más mínimo de error bueno eso en doctrina lo llamamos la inerrancia de la escritura y es muy importante que usted pueda entender esta mañana que la palabra de Dios es inerrante no contiene error alguno ha surgido un movimiento liberalista de teólogos y ha surgido mucha gente a través de la historia que ha tratado de comprobar que la Biblia tiene errores ahora ustedes recuerden cuando hablamos de la inerrancia hablamos de los manuscritos originales porque todos nosotros tenemos versiones traducidas de esos manuscritos está la Reina Valera del 60 la Reina Valera del 95 la Reina Valera antigua está la Dios habla hoy está la nueva traducción viviente está la versión latinoamericana o sea tenemos una cantidad de traducciones de la Biblia así que lo que tenemos que buscar es que la traducción que tengamos sea lo más fiel a los archivos originales a los manuscritos originales porque así nosotros vamos a contar con una traducción fiel para nosotros la Reina Valera es una traducción muy fiel de la escritura de los manuscritos originales entonces cuando hablamos de la inerrancia nosotros estamos hablando que la escritura es perfecta que no contiene error porque viene de un Dios que es perfecto y por todo lo que todo este movimiento de tratar de mostrar que la Biblia tiene errores se hizo un concilio que se llamó el concilio de la inerrancia eso se hizo en la ciudad de Chicago en 1978 cuando yo nací el año que yo ese año se hizo lo que se llamó un concilio de la inerrancia que fue un concilio muy importante y me gusta la definición que ellos le dieron a la inerrancia de la escritura mire lo que ellos definen vamos a estar leyendo durante el mensaje varias cositas de lo que ellos definieron este concilio definió y dice así siendo completa y verbalmente dada por Dios o sea la escritura las escrituras son sin error sin falta en todas sus enseñanzas tanto en lo que declaran acerca de los actos de la creación o sea que la Biblia no tiene error en lo que declara acerca de la creación porque por ahí hay una hay una serie de enseñanzas que dicen no Adán y Eva no fue algo literal eso fue como un poema eso fue como algo significativo y entonces hay gente que trata de ponerle la piedrita para mostrar que la Biblia no es perfecta verdad pero no tanto lo que declara acerca de los actos de creación es decir que como dice la Biblia que fue la creación así fue lo que declara acerca de los eventos históricos del mundo es decir que lo que la Biblia habla acerca de los eventos históricos que allí hay registrados como el diluvio y todo lo demás así fue acerca de su propio origen literario bajo la dirección de Dios es decir que fue inspirada por Dios como en su testimonio de la gracia redentora de Dios para cada creyente es decir en todas estas áreas la Biblia es inerrante la Biblia no contiene error la Biblia es perfecta inerrancia quiere decir que el día que se revelen todas las cosas el día que se revelen y salgan a la luz todas las cosas la gente va a descubrir que la palabra de Dios es inerrante yo les mandé un video a los que tienen whatsapp y los que pues ven los videitos y las cosas yo trato de no mandar bobadas y cadenas y si quieren un poco de gente mandando cadenas mándale esto a 10 para que te vaya bien no 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 es la cosa más absurda eso si hay una oración para ti ay es que 10 hagan esta oración contigo y no 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 perdamos tiempo con eso eso no es verdad eso no es bíblico pero en uno de los videos últimos que les mandé les mandé un video de una arqueóloga verdad donde hablábamos acerca de la escritura y esta arqueóloga hicieron uno de los descubrimientos más importantes de la historia arqueológica bíblica y es que descubrieron el sello del rey Ezequías los reyes tenían unos sellos para firmar los documentos el rey Ezequías uuuh histórico eso y lo descubrieron en la ciudad de David donde la biblia declara que estaba la ciudad de David allí descubrieron este sello y eso ha sido un conflicto porque descubrir eso eso creó un caos en muchas esferas tanto políticas como religiosas pero me gustan las palabras de esta arqueóloga cuando encontró eso dijo una vez más comprobamos que la biblia es exacta el libro más fiel que usan los arqueólogos para excavar en la biblia si la biblia dice que allí está eso sigan buscando que allí está hubo un pueblo no recuerdo en el momento que la biblia dice no lo habían encontrado y los arqueólogos empezaron a excavar y dijeron no eso no existe ahí no está pero siguieron excavando hasta que encontraron no solo el pueblo un imperio con capital y todo ¿por qué? porque la biblia es inerrante en sus escritos ella dice la verdad y el día que se revelen que todas las cosas salgan a la luz vamos a entender el mundo va a entender que la biblia es inerrante que la biblia es sin error cosas como esta antes la gente pensaba que la tierra era plana porque como no se veía no se veía que fuera redonda se veía ya la línea decían la línea la tierra es plana y hay un abismo y hay un abismo es decir caen pero es una cosa plana y por ahí hubo gente metida en líos que decía que era redonda no que es plana y la biblia decía que la tierra es redonda muchos años antes de que descubrieran que fuera redonda Isaías Isaías 40.22 dice Dios está sentado sobre el círculo de la tierra ya la tierra es redonda la biblia lo decía hace miles miles de años atrás Isaías 700 años antes de que Cristo viniera para que la ciencia después descubriera que era redonda ay si como decía la biblia es verdad si es redonda no es plana siempre ha sido así la ciencia empieza a contradecir algo de la biblia hasta que después la ciencia descubre que no que era como la biblia decía la biblia es inerrante la biblia es fiel ¿sabe por qué la biblia es perfecta? porque es la revelación de un dios perfecto porque un dios perfecto la entregó porque un dios perfecto la dio a conocer y si dios es perfecto eso quiere decir que su palabra es perfecta como dice el salmista tu palabra es perfecta que transforma que convierte el alma dios es perfecto mi hermano ¿cuantos sabían que dios es perfecto? es necesario que entendamos su perfección porque cuando usted empieza a entender la perfección de dios en usted se perfecciona su adoración y usted siente más deseo de estudiar la escritura dios es perfecto en todos tus atributos mire dios es verdaderamente perfecto o sea en verdad el es perfecto dios es en su justicia la justicia de dios es perfecta dios es perfectamente justo por eso dios no pudo pasar por alto el pecado del hombre dios mismo pagó el pecado dios mismo satisfació su justicia enviando a su hijo para que su hijo pagara el pecado que nosotros cometimos en la cruz y usted y yo pudiéramos ser absueltos porque dios es perfectamente justo ecuánime ahora dios es perfectamente verdadero dios es perfectamente santo dios es perfectamente amoroso dios es perfectamente misericordioso dios es perfectamente bueno dios es perfecto en todos sus atributos y ningún atributo sobresale sobre otro porque cuando todo es perfecto todo está al mismo nivel de perfección verdad un atributo sobresaldría si uno no fuera tan perfecto como otro no pero dios es perfecto en todos así que todos sus atributos no es que dios sea más hay gente que piensa que dios es más misericordioso que justo no dios es igualmente justo como lo es de misericordioso porque es perfectamente justo como es perfectamente misericordioso y todos los atributos en dios forman su perfección ahora juan define a dios como dios es amor porque el amor contiene todos los atributos de dios el amor es justo el amor es verdadero el amor es fiel el amor es santo el amor es misericordioso el amor contiene todos los atributos de dios dios es perfecto en todo lo que es dios es eterno dios es eterno dios es perfecto Dios esa perfección hace que Dios sea inmutable que quiere decir inmutable la Biblia dice que Dios es inmutable es decir que no cambia Dios no cambia en estos días alguien me dijo es que Dios evoluciona no Dios no evoluciona Dios no evoluciona como algo perfecto va a evolucionar lo que evoluciona lo imperfecto Dios no evoluciona porque porque Dios es inmutable la Biblia dice que Dios no cambia hay gente que piensa que Dios va cambiando con el tiempo no 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 que Dios era uno en el antiguo testamento y fue mutando hasta ser más bueno en el nuevo no Dios es el mismo Dios es perfecto y es eterno Dios es inmutable él es perfecto y es eterno que significa que es eterno el hecho de que sea eterno significa que Dios es lo mismo ayer lo mismo hoy lo mismo siempre Dios no está sujeto al tiempo como nosotros usted y yo estamos sujetos al tiempo Dios no Dios vive en una eternidad sabe que la eternidad es un presente continuo eso es la eternidad usted en la eternidad no dice dentro de un año que vas a hacer cuando usted y yo estemos en la eternidad cuando estemos con el señor nosotros que vamos a contar los años imagínese años 5175 feliz cumpleaños eso no existe porque Dios la eternidad es un lugar sin tiempo porque es eternidad es decir que Dios escuche esto Dios está en el pasado en el presente y en el futuro si soy claro Dios existe en el pasado en el presente por eso la Biblia dice él es el alfa y la omega Dios no necesita cambiar porque Dios ha sido perfecto perfecto y será perfecto por la eternidad pero yo le digo quien necesita cambiar usted y yo usted y yo así que como Dios es perfecto su palabra es perfecta su palabra es perfecta porque él es perfecto ahora porque es importante entender la perfección de Dios y porque es importante entender la perfección de la palabra porque es importante creer que la Biblia es inerrante usted se imagina donde nosotros dijéramos la Biblia tiene error la Biblia hierra la Biblia tiene muchos errores usted sabe que puede pasar pues que vamos a dejar de confiar en este libro que es la revelación de Dios si la iglesia empieza a decir no esto tiene muchos errores entonces la gente va a dejar de quien va a confiar en algo que no es fiel que no es verdadero nadie nosotros defendemos la inerrancia porque es lo que nos permite aferrarnos a este libro por encima de lo que todo mundo diga decir no eso no dice la Biblia yo creo lo que en este libro está escrito porque es inerrante y es la voz de Dios si usted quita la inerrancia usted no tiene nada su fe se disuelve la inerrancia nos permite aferrarnos a la palabra de Dios y creerla y permitir que ella transforme nuestra vida por eso el salmista dice tu ley es perfecta que convierte el alma que convierte que el alma sabe de que está hablando aquí tu ley es perfecta que convierte el alma mis hermanos ese convierte significa que la cura que la sana que la trabaja que la trata que la cura y la cura de que la cura del pecado la cura de los destrozos que el pecado ha hecho en nuestra vida cuando usted y yo llegamos a Cristo usted y yo llegamos con una mente con una con un alma totalmente dañada por el pecado porque si algo hace el pecado es dañar el alma del hombre dañar su mente dañar su corazón dañar sus emociones el pecado es como un cáncer es totalmente destructivo y cuando usted y yo llegamos a Cristo usted y yo llegamos con un alma deteriorada por eso el salmista dice la ley es tan perfecta la palabra de Dios es tan perfecta que la palabra de Dios sana el alma escuche esto no hay nada que pueda sanar el alma si no es la palabra de Dios sabe porque porque el problema del hombre es el problema que el pecado le ha generado el problema del corazón humano es el daño que el pecado le ha generado cuando uno dice esa persona tiene problemas de autoestima ¿sabe por qué tiene problemas de autoestima? porque a esa persona el pecado le daño su alma así que solo se puede resolver con la palabra de Dios que le puede sanar su alma la palabra de Dios hace lo que nada más pueda hacer mire el pecado es un cáncer montar le voy a leer un segmento de una predicación de Spurgeon si quiere apúntela y la busca en internet que es una predicación sobre el salmo 19 el mensaje se llama mensaje de Charles Spurgeon se llama Dios en la naturaleza y en la revelación es el mensaje número 33 14 de Charles Spurgeon la ley de Jehová comienza a operar en mi corazón conforme la leo no solo cambia mis acciones externas sino que renueva mi mente modifica mi sentido y el propósito de vida y en las palabras de David convierte el alma es decir que los manantiales de mi ser que una vez estuvieron envenenados por el pecado son purificados por la gracia de su palabra tremendo los manantiales de nuestro corazón que fueron envenenados por el pecado cuando usted y yo llegamos a Cristo llegamos con un corazón envenenado por el pecado pero la palabra tiene el poder de sanar el alma de convertir el alma yo le voy a decir una cosa lo que sana el corazón del ser humano lo que transforma el corazón del ser humano es este libro que llamamos Biblia la escritura cuando nos sumergimos en ella nos sumergimos en un manantial de pureza que nos limpia y que nos lava el corazón la palabra de Dios tiene el poder para restaurar y para transformar su corazón su mente para cambiar el propósito del sentido de su vida Hebreos 4.12 no lo busque apúntelo se lo voy a leer porque la palabra de Dios es viva y eficaz wow la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las conyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos del corazón la palabra de Dios es viva y eficaz que significa que es viva y eficaz que significa que es viva Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida la Biblia no es un libro muerto la Biblia no es un libro como cualquier otro libro usted no dice voy a leer la Biblia como leyendo 100 años de soledad no, 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 no déjeme decirle algo esto no es un libro cualquiera esto es la voz de Dios y es viva y es eficaz esto tiene vida sus letras salen y penetran hasta lo más profundo de tu alma dice que penetra, disierne mire es viva porque ella sale y ella empieza a entrar usted ha visto como cuando hacen una endoscopia ha visto que el aparatico empieza a entrar hasta por allá bueno la palabra de Dios empieza a entrar hasta lo más profundo de tu alma tiene vida y llega hasta el lugar donde Dios quiere que llegue y dice que penetra como espada de ófilos ¿por qué? porque empieza a partir el alma a partir las intenciones del corazón a remover lo que es malo a remover el pecado a mostrarnos nuestra naturaleza caída y apartar la maldad de nuestro corazón a sanar ella es como un bisturí que entra y empieza a sanar ¿y hasta dónde llega? hasta lo más profundo del hombre ¿sabe cómo lo dice la escritura? penetra hasta los tuétanos ¿sabe cuáles son los tuétanos? los tuétanos es lo que está dentro de los huesos imagínense hasta allá llega la palabra es viva y es eficaz ¿y qué significa que es eficaz? que hace lo que tiene que hacer eficaz es que hace lo que tiene que hacer ella cuando Dios la manda ella hace lo que tiene que hacer eso es eficaz que lo hace dice mi palabra no volverá a mi vacía la Biblia es eficaz transforma convierte el alma hace lo que Dios quiere a cabalidad ella produce lo que ningún otro libro puede producir usted puede coger un libro y hasta encarretarse con un libro ¡ay tan bueno! pero el libro llega a un conocimiento intelectual hay libros buenos y hay libros muy malos hay libros que pervierten el alma uno tiene que saber que lee hay libros buenos y hay libros malos hay gente que anda leyendo unas cosas que los distorsionan los trastornan pero esto no es esto no es como cualquier libro esto no es un libro terapéutico esto no es un libro de psicología esto es la palabra de Dios que sana el alma es la misma voz de Dios aquí revelada me da risa porque hoy en día uno ve que muchos cristianos han sido influenciados por muchas cosas y es muy triste porque uno ve que la ausencia de la Biblia ha permitido que los cristianos los influencie todo cualquier cosa influencia la vida de un cristiano y cuando la escritura no es la que gobierna hermanos estamos expuestos a un peligro muy grande yo a veces leo las frases que la gente pone en el Facebook o manda por WhatsApp y muchos cristianos andan mandando frases de Pablo Coelho que son bonitas si pero el no es cristiano eso no es vivo eso no es eficaz hay frases bonitas, románticas, chéveres pero eso nunca va a producir en tu vida ay me ministro esta frase y de quien es de Pablo Coelho me transformo el corazón cual transformo el corazón puede ser bonita, romántica pero la Biblia es la única que puede sanar el alma porque el problema del corazón es un problema espiritual con el pecado ningún psicólogo podrá tratar eso la psicología ayuda no estoy diciendo que sea mala la psicología ayuda el que quiera estudiar psicología muy bueno y la psicología hace parte de un proceso terapéutico pero la psicología nunca va a lograr la transformación de tu corazón que puede lograr la palabra de Dios eso no lo hace nadie porque el problema del hombre es un problema que el pecado ha dejado en su alma el pecado la ha envenenado y lo único que la purifica es la palabra de Dios ¿soy claro? ella hace lo que ningún otro libro hace por eso este no es un libro común y corriente usted ha visto que a veces uno va a casa y hay gente que tiene la Biblia ahí abierta Salmo, ¿cuál es el Salmo? Salmo 91 moraré bajo el abrigo de la... y es la Biblia toda nuevecita toda blanca pero ese Salmo 91 amarillo y esas vainas costadas que usted le las puede voltear porque se quiebran no, así no funciona la Biblia no es un amuleto la Biblia no es para que usted la ponga y no entren los demonios en su casa eso no es la Biblia la Biblia es para que usted la lea para que usted la estudie y Dios le hable y le transforme el corazón y le convierta y le sane el alma eso es la Escritura pero sigue diciendo el Salmista en el versículo 7 el testimonio de Jehová es fiel ¿qué hace? ¿qué hace qué? sabio al sencillo wow ¿qué significa que es fiel? ¿qué significa el testimonio de Jehová es fiel? es verdadero vamos a decir que esa persona es fiel es porque es correcto es verdadero lo que dice es verdad y la palabra es el testimonio de Dios acerca de él como nadie conoce a Dios nadie puede dar testimonio de él entonces Dios se reveló se reveló a hombres se reveló a través de la Escritura Dios nos habló a través de la Escritura la Escritura es el testimonio de Dios mismo así que si Dios lo dijo y Dios es verdad pues el testimonio es verdadero mire lo que dice el concilio de la inerrancia que estábamos hablando ahorita Dios que es verdad porque Él es la verdad Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Dios que es verdad la verdad es misma y dice solamente la verdad Él ha inspirado las Sagradas Escrituras para que de este modo pueda revelarse al mundo perdido a través de Jesucristo como Creador y como Señor como Redentor y como Juez las Sagradas Escrituras son el testimonio de Dios acerca de sí mismo y si es el testimonio de Dios podemos confiar que es verdadero porque ha sido Dios mismo quien ha dado testimonio de Él en la palabra tenemos dicen los apóstoles dice Pedro tenemos el testimonio más fiel tenemos el testimonio más fiel tenemos la profecía más fiel que nos ha sido entregada porque Dios mismo no la dio Él mismo la reveló Dios es perfectamente fiel y así también es su palabra y quien no tiene esta revelación no puede conocer a Dios escuchen lo que le voy a decir quien no tiene esta revelación no puede conocer la naturaleza y el carácter de Dios y no puede conocer el plan salvador esto es un tesoro me vi en estos días un video ustedes saben que hay partes donde no dejan no dejan tener Biblias China es un lugar donde no se permite la Biblia los cristianos que hay en China se tienen que reunir a escondidas ellos no pueden tener Biblia porque es un riesgo pero hay gente y conocimos un pastor que su ministerio y su tarea es llevar Biblias de contrabando a China meten las Biblias a China de una manera en que no los puedan ver y esas Biblias puedan llegar a los cristianos me vi el video cuando destapan las cajas cuando están reunidos en la iglesia mire esa gente como lloraba abriendo su Biblia como lloraba y la agarraban como este es mi tesoro la revelación de Dios para mí lo anhelaba yo me imagino a esa gente todo el día devorándose la Biblia pero a veces pienso en nosotros nosotros tenemos todas las versiones que quieran nosotros decimos ay ya se me dañó aquí me voy a comprar otra y yo compro otra ay quiero una versión mejor ay quiero una Biblia de estudio nosotros tenemos la Biblia en el computador tenemos la Biblia en el celular tenemos la Biblia en la tablet el tener tanto acceso a veces uno se acostumbra a lo que tiene y le pierde el valor y el significado que pasaría el día que nos digan en Colombia ustedes no pueden tener Biblias y que la única Biblia que usted pueda tener es la que usted tenga aquí en su mente y en su corazón yo creo que muchos cristianos se van a morir se van a morir porque no tienen palabra no tienen Biblia en su mente y en su corazón y usted sin palabra no puede subsistir dice no solo de pan vivirá al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios así que mis hermanos el que no tenga esta escritura no puede conocer la naturaleza y el carácter de Dios porque es la única que nos revela la naturaleza y el carácter de Dios miren Dios se ha dado a revelar Dios no está jugando a las escondidas Dios se ha dado a conocer y hay dos maneras en las que Dios se ha dado a conocer se lo voy a explicar ponga mucho cuidado porque esto es un asunto un poco profundo pero se lo voy a explicar lo más sencillo que puede ser si usted ve los primeros versículos del Salmo del 1 al 6 miren nomás el versículo 1 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano que cuentan los cielos que cuentan que anuncia el firmamento la obra de sus manos hay dos maneras en que Dios se ha dado a revelar al hombre hay dos maneras una es la revelación general es decir Dios se dio a conocer a todos los hombres de una manera lo dice el versículo 1 los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos es decir Dios a través de la creación dio a conocer su poder y su gloria a los hombres es decir que nadie tiene excusa y eso es lo que Pablo escribe apúntelo y lo lee en su casa Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 20 cuando está hablando del juicio de Dios sobre la humanidad Pablo escribe lo siguiente porque las cosas invisibles de Dios o sea lo que no se ve de Dios su eterno poder y su divinidad lo que no se ve se hacen claramente visibles o sea lo que no se ve de Dios se hace claramente visible ¿cómo? desde la creación del mundo siendo entendidos por medio de las cosas hechas es decir que lo que de Dios no se conoce Dios se lo dio a conocer al hombre su eterno poder y su divinidad a través de las cosas hechas dice el versículo de modo que no tienen excusa miren lo que el versículo está diciendo recuerdan que yo les hablé que estaba hablando con estos ateos que decían es que ¿dónde está Dios? no lo veo no existe y si algo no existe yo no lo creo hermano es más fácil afirmar la existencia de Dios que negarla el salmista está diciendo solo párate y contempla el firmamento anuncia la hora de sus manos los cielos cuentan la gloria de Dios Dios dio a conocer su gloria y su poder en un universo tan perfectamente diseñado ¿usted cree que esto vino del Big Bang? ¿usted cree que un mundo tan inteligente salió de que un día hubiese una explosión y detrás de esa explosión no hay un ser inteligente no hay nada sino que colisionaron la materia colisionó y surgió todo esto y surgió usted tan inteligente ¿usted cree que usted tan inteligente viene del mico del mono? o sea son cosas absurdas explicar la creación y la naturaleza del hombre quitando a Dios no tiene ningún sentido entonces Pablo dice Dios se dio a conocer Dios no está jugando a las escondidas Dios se dio a conocer en medio de las cosas ellas por eso dice Pablo en el Romanos capítulo 1 el día del juicio nadie tendrá excusa y nadie podrá decir ay yo no sabía que tú existías por eso no te busqué dice que nadie tendrá excusa porque Dios se dio a conocer por medio de las cosas hechas ahora ustedes saben que solamente saber que Dios existe no salva al hombre ¿verdad? ¿cuántos saben eso? que lo que salva no es saber que Dios existe porque hay gente que le dice usted salva si ¿por qué? porque Dios existe yo creo que Dios existe no, 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 no eso no te salva es más le voy a decir algo la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan es decir los demonios creen que Dios existe y tienen una actitud reverente tiemblan delante de esa presencia de Dios tienen una actitud más reverente que los cristianos los demonios muchas veces porque ellos saben que Dios existe y tiemblan tienen más teología ustedes saben que Satanás se sabe de la Biblia ¿no? Satanás tentó a Jesús con la Biblia entonces lo que salva al hombre es creer en la obra de la cruz no creer que Dios existe porque si creer que Dios existe es evidente ¿quién va a negar la existencia de Dios? lo que salva al hombre es creer en la muerte de Jesucristo pero escuche con mucha atención lo que le va a decir lo único que nos lleva a conocer eso es la otra revelación de Dios o sea el firmamento de la creación nos habla de que hay un Dios maravilloso y que hay un Dios glorioso pero no nos dice que somos pecadores no nos dice que ese Dios es santo no nos dice que estamos revelados contra Él no nos dice que Jesucristo nos salvó lo único que nos dice el plan redentor es este librito que se llama Biblia aquí está revelado hay dos revelaciones la general donde Dios se reveló a todos los hombres y la revelación particular es que Dios se revela al hombre su naturaleza su carácter su propósito a través de este librito que se llama Biblia por eso este es el tesoro más grande por eso David decía esto es más valioso para mí que el oro esto es más valioso que el oro porque cuando ustedes usted abre la Biblia usted está abriendo la voz de Dios cuando usted abre la Biblia usted está viendo la revelación de Dios hay gente muy mística no que quiere conocer a Dios fuera de la Biblia eso es un peligro Dios ya se dio a conocer aquí en la escritura y su testimonio es fiel estamos en una época muy peligrosa donde la gente los cristianos no quieren estudiar la Biblia y quieren encontrar a Dios en la experiencia usted no ha visto cuántos videos hay en YouTube en estos días me mandaron uno cuántos videos no hay en YouTube de gente que fue al infierno yo fui al infierno y en el infierno vi que eso era un túnel y que allá habían unos pastores y que luego fui y habían unas personas y que luego fue a otro túnel y habían unas y hay más de 100 personas que han ido al infierno el problema es que todas se contradicen en estos días en el video que me mandaste la señora decía y fui al infierno miren esto y cuando llegué al infierno vi que habían unas mujeres que eran cristianas en el infierno y yo le pregunté señor en un video así amarillista señor ¿por qué están estas hermanas en el infierno? y el señor me decía porque se pintaban los labios y se ponían aretes y luego vi otras que estaban siendo castigadas por demonios así dice el video y yo le pregunté señor ¿por qué están aquí? porque se tinturaban el pelo y se cubrían las canas ay hermano yo no pude ver más lo quité de lo absurdo lo antibíblico lo antiteológico lo anti hasta sentido común mira si Dios quería revelarte más no crea eso que bajó al infierno que fue al cielo no crea eso porque si Dios quería revelar algo más del cielo algo más del infierno lo hubiera escrito acá acá lo hubiera dejado ¿cuántos saben que esto ya se cerró? este es el canon cerrado no hay revelación nueva de Dios si usted dice que tiene una nueva revelación entonces toca abrir Apocalipsis y meter ahí su libro ¿no? segunda de Susan el viaje al cielo es un peligro la gente que quiere experimentar a Dios fuera de la escritura es un peligro es algo muy subjetivo es algo muy peligroso la revelación el canon bíblico está completo 66 libros de la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento aquí está la voz de Dios usted quiere escuchar a Dios vaya aquí vaya aquí si usted tiene una experiencia que contradice esto esa experiencia no es de Dios de una vez lo digo si usted tiene una experiencia que va en contra de la Biblia Pablo dijo si aún un ángel del cielo les anuncia otro evangelio ese sea anatema dijo Pablo el apóstol Pablo le escribió la palabra en Apocalipsis dice si alguno añade o quita las palabras de esta profecía Dios quitará su nombre del libro de la vida y traerá todas las plagas escritas en este libro así cierra el libro de Apocalipsis diciendo esta es la palabra sellada la palabra revelada de Dios nadie puede añadir nadie puede quitar así que no ande creyendo en Youtube hay tanta basura tanta boada Youtube está lleno de cucarachas hermano cuando yo voy a Youtube me gusta porque hoy escucho predicadores buenos que me gustan y tan allá me dijo pero a medida que uno lo va buscando eso sale una cantidad de videos y de basura que si usted se pone a ver todo eso usted va a terminar más confundido su mente va a terminar tan llena de cucarachas y de ideas raras no cuando vaya vaya a unos buenos predicadores si no conoce buenos predicadores dígame yo le puedo sugerir hay muy buenos predicadores que usted puede escuchar y que van a bendecir su vida de hecho nosotros por Whatsapp les estamos mandando videos de muy buenos predicadores bíblicos porque lo que nosotros predicamos es la Biblia yo no puedo llegar aquí un día hermanos tuve un sueño anoche tuve un sueño maravilloso y hoy les voy a predicar de ese sueño soñé que un ángel tenía 10 alas y cada una de las alas significa un año me dijo Dios y cada año significa 365 días me dijo el Señor y 5 alas eran de tribulación y 5 alas si yo un día salgo con eso usted tiene el derecho de cerrar su Biblia y irse por la puerta porque aquí se predica la escritura la palabra de Dios el canon fue cerrado y al el que está a su lado el canon fue cerrado la mayoría de gente que trae una nueva revelación la trae de su corazón y como decía el profeta Isaías decía si alguien tiene un sueño pues que lo cuente que lo cuente que lo cuente pues es su sueño pudieron ser los fríjoles o quien sabe que pero si alguien tiene mi palabra que la predique dice Isaías que la predique porque mi palabra cuál es la fuente de tu evangelio hay gente que la fuente de su evangelio son los sueños las cosas raras y usted ve su vida su evangelio es un embrollo no no hay teología no hay doctrina no hay fundamento bíblico eso es un peligro ese evangelio es un peligro porque Dios se reveló en su palabra mis hermanos la palabra del Señor es fiel que hace sabio al sencillo le tengo una buena noticia la Biblia hace sabio al sencillo o sea la persona más humilde ustedes saben que antes que le decían a uno ustedes recuerdan cuando antes la Biblia no la podían leer sino solo los curas y los curas de la élite que estaba en latín y ellos decían es que leer la Biblia lo vuelve loco y entonces mucha gente creció con el dicho yo no leo la Biblia porque no leer la Biblia me vuelve loco la Biblia lo vuelve loco no 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 la escritura dice que el mandamiento de Dios es fiel que hace sabio al sencillo por ahí hay otra frase que dice la religión es el opio del pueblo o sea es lo que enloquece es lo que nubla el pensamiento es la droga del pueblo no no la palabra de Dios es fiel que hace sabio a quien al sencillo sabe que es sabiduría la sabiduría de Dios es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios es la capacidad de aplicar la escritura a los asuntos prácticos de la vida eso es sabiduría una persona sabia es una persona que tiene un entendimiento por encima del común denominador pero que ese entendimiento lo aplica a su vida y su vida es una vida de testimonio que está por encima del común denominador uno dice uy esa persona tan sabia verdad una persona sabia es la que aplica la sabiduría porque hay dos tipos de sabiduría la Biblia muestra que hay sabiduría humana y hay sabiduría divina verdad pero que la sabiduría humana por muy delumbrante que parezca viene de un corazón no regenerado no renovado de una naturaleza caída pero la sabiduría de Dios la sabiduría que da Dios es la sabiduría que viene de estudiar su palabra sufra y esa sabiduría tiene el poder de hacer sabio al sencillo que quiere decir eso que no importa que una persona no tenga educación que no importa que una persona no tenga estudios si lee la Biblia con un corazón piadoso con una actitud correcta y dependiente del Espíritu Santo la Biblia lo va a hacer sabio independiente de su nivel académico hace sabio el más sencillo y donde nos damos cuenta de esto ustedes recuerdan cuando arrestaron a Pedro y a Juan cuando Jesús murió que arrestaron a Pedro y a Juan quien fue Pedro y Juan dos pescadores sin letras o sea sin estudios y del vulgo y cuando a ellos los arrestan y empiezan a interrogarlos acerca de la fe miren la respuesta de los fariseos entonces viendo el de nuevo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús Hechos 4.13 cuando los fariseos y los saduceos que eran gente tan ilustrada con tanto conocimiento de la ley vieron el de nuevo de Pedro y de Juan que eran hombres pescadores sin letras y del vulgo ellos dijeron wow esta gente ha estado con Jesús porque esa sabiduría solo la tiene la gente que ha estado con Jesús así solo habla la gente que ha estado con Jesús ¿por qué? porque eso produce la escritura hace sabio al más sencillo miren el método que Dios eligió el método que Dios eligió es un método totalmente contrario a la sabiduría humana si usted y yo hubiéramos tenido que planificar y lo digo como loco como cuando Pablo digo esto como loco si a usted y yo nos hubieran tocado hacer el plan de salvación armar el plan de salvación a ninguno se le hubiera ocurrido que Jesucristo el hijo de Dios naciera de una familia pobre que era José y María que ni siquiera tenían sisben ni EPS les tocó tener a Jesús en un establo yo le aseguro que usted lo hubiera puesto en el rey de Inglaterra o en alguien verdad el hijo de Dios no a Dios le placer escoger una de las familias más pobres de la tierra y a ellos darles a Jesucristo si usted y yo tuviéramos que haber escogido el equipo no de trabajo bueno cuál va a ser el equipo de trabajo de Jesús los que van a llevar la gran comisión usted hubiera escogido gente tal vez estudiada lo más ilustrado gente de la de la high no no señor dijo me quedo con los pescadores de mi equipo voy a escoger pescadores que no saben nada que gente sin conocimiento del vulgo que solo sabe pescar y voy a escoger un publicano un cobrador de impuestos que es tenido por un hombre malo verdad a este también lo voy a escoger y obvio también escogió personas ilustres escogió para mostrar también su variedad escogió a Lucas que fue un médico entonces verdad pero a quien se le hubiera ocurrido solo a Dios solo a Dios se le ocurre que Jesús naciera en un pesebre ni siquiera en el departamental en un pesebre viniera en una familia pobre y su equipo de trabajo eran pescadores y gente sin letras y del vulgo saben por qué porque Dios quería quebrantar la sabiduría humana Dios quería enseñarle al hombre que esto no se trata de sabiduría humana sino de que es un asunto de gracia miren mis hermanos porque Dios escogió estos métodos tan raros sabe que dice 1 Corintios 1, 28 y 29 ahí está la respuesta escucha y de lo vil y lo menospreciado escogió Dios y de lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte o se enorgullezca en su presencia a fin de que nadie en su presencia diga claro es que yo soy tan sabio señor yo es tan bueno que he sido no Dios decidió quebrantar el orgullo humano porque el gran problema del ser humano es su orgullo Dios decidió quebrantar el orgullo el corazón humano para demostrar que su sabiduría no se logra por métodos humanos sino que es un asunto de gracia y que Dios puede hacer sabio al más sencillo y al más humilde amén le tengo una buena noticia usted no puede decir claro es que esa persona es sabia porque esa persona con ese ese título en teología ese magister ese pisdí en teología como no va a saber de la biblia no es por eso o no es que esa mente tan brillante como no va a conocer de Dios no es la mente todos pueden llegar a un conocimiento profundo de la escritura porque es una sabiduría abierta a todos dice ninguna interpretación de la escritura es de carácter privado ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada dice Pedro sino que es de interpretación pública todos tienen acceso yo les voy a decir una cosa la biblia no es rara hay gente que enreda la biblia en estos días me me encontré con alguien que me decía es que hay que sumar la biblia la biblia dice que hay que sumar su palabra entonces a ver aquí dice como un tiesto seco como uno tiene cuatro letras un tiene dos o sea seis ay Dios y aquí tiesto hay seis letras seis seis seco mi vigor seis hay seis 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 este versículo es del diablo hay gente tan rara que trata de encontrarla en la biblia unas cosas que la biblia no dice hay gente que dice encontré la última revelación de este versículo algo que nunca nadie entendió hermano lo más probable si nunca nadie antes lo entendió si los padres de la iglesia no lo entendieron si Spurgeon no lo entendió entonces lo más probable es que usted esté equivocado si nadie más lo más probable es que usted tenga una interpretación bien rara producto de los fríjoles trasnochados no la biblia el testimonio es fiel que hace sabio el sencillo el sencillo se acerca y la entiende por medio del Espíritu Santo porque esto es complejo es complejo porque es la mente de Dios aquí es la mente de Dios o sea no hay nada más complejo que el evangelio pero Dios no dio su espíritu para que esto se haga sencillo cuando usted va a la biblia la biblia dice lo que dice nada más usted no tiene que ponerse a buscar lo misterioso siete pámpanos siete número perfecto uno dos tres cuatro uno más siete ocho ay Dios que cosa es la que Dios le revela a uno no la biblia dice lo que dice un principio de hermenéutica dice la biblia se interpreta a sí misma la biblia es suficiente para nosotros verdad hermano tengo una buena noticia Dios hace sabio al sencillo hay al que tiene una mente ilustrada y el que porque también Dios escogió un médico si no es que Dios entonces no Dios escoge de todos pero para que vean que él no hace asociación de personas el que tiene una mente ilustrada bueno Dios le da más sabiduría Dios amplía su conocimiento en la escritura pero yo le voy a decir una cosa este librito es suficiente hace sabio al sencillo usted no necesita más que este librito usted ha visto que los mormones tienen este librito y otro librito que le interpreta este librito que llama el libro del mormón los testigos de Jehová tienen este librito y tienen otro librito para ayudarles a entender este librito no 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 ella es suficiente eso es otro otro principio teológico otro principio doctrinal es inerrante y es suficiente y que es suficiente que ella es todo lo que usted necesita para conocer a Dios para conocer su plan para conocer su corazón para conocer usted no necesita una revelación o un libro de alguien que alguien más conoce usted puede llegar aquí esto no es de interpretación privada y usted aquí se encuentra con Dios aquí está Dios pero hay que leerla dígale que está a su lado hay que leerla hay que estudiarla hay gente que pide y pide sabiduría y no viene sabiduría porque no lee la Biblia estamos frente a la generación más perezos a esta generación no le gusta leer yo sé que si yo le hago una pregunta a usted cuántos libros se ha leído cuántos libros se leyó en el 2015 más de uno me va a decir vale el devocional no no vale el devocional cuántos libros se leyó cuántos libros piensa leerse en el 2016 entonces claro como a la gente no le gusta la lectura la gente no quiere conocer a Dios acá sino en experiencias místicas y raras entonces no quiere conocer a Dios acá pero lo quiere conocer acá oh Señor oh revelate a mi vida Señor muéstrame cómo eres y de pronto le aparece un ángel bien raro y dice yo soy Dios porque Satanás se disfraza como ángel de luz que fue lo que le pasó al mormón a Joseph Smith Joseph Smith empezó revelate Dios y se le apareció un demonio disfrazado de ángel de luz y le dio unas tablas y le dijo oh a ti te he escogido hombre fiel para que crees el nuevo evangelio la nueva iglesia porque la iglesia está muy corrompida entonces le dio las tablas de oro y de ahí vienen los mormones de una revelación que un demonio le dio a Joseph Smith y se escribió un nuevo libro el libro del mormón y sacaba una nueva biblia la biblia del mormón porque no quisieron conocer a Dios acá sino que estaban acá oh Dios cómo eres cómo eres muéstrame cómo eres tú hombre pues aquí está cómo es el ya fiel bueno misericordioso verdadero perfecto aquí está escrito cómo es Dios eso nos llega a una conclusión hay que leer la biblia le tengo una buena noticia la biblia la biblia te hace sabio ah pastor yo no he estudiado la biblia te hace sabio pastor no sé leer descarguela en audio descarguela en audio y se la escucha serio en la palabra de Dios gracias a Dios hay biblia en audio pastor soy ciego compre la del lenguaje el lenguaje sí verdad o descarguela en audio entonces tenemos acceso a la escritura hermano por último con este termino los mandamientos de Dios versículo 8 versículo 8 dice los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón qué quiere decir que son rectos qué quiere decir que los mandamientos de Jehová son rectos a ver para cerrar este mensaje para que salgamos enamorados de la biblia de aquí qué quiere decir que lo claro el salmista empieza a ver todo esto y se enamora de la escritura hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos rectos mire se lo voy a explicar de esta manera para que lo entendamos Charles Spurgeon decía esto según entiendo son rectos se refiere a los decretos del señor a los mandamientos del rey escuche antes los reyes daban mandamientos David está escribiendo el salmo y David como rey sabía esto un rey sacaba decretos o mandamientos si entonces el rey sacaba un decreto y lo escribía y sus anunciantes iban y llegaban a una población y decían nuevo decreto del rey nuevo edicto del rey nuevo mandamiento del rey todo el mundo salía temblando de la carpa porque cuando había un nuevo edicto no sabían si iba a ser justo o si iba a ser injusto cuando el rey era justo ustedes saben que el proverbio dice que cuando gobiernan los justos se alegra al pueblo pero cuando gobiernan los opresores el pueblo es oprimido entonces cuando el nuevo mandato era justo era bueno la gente se alegraba pero la mayoría eran malos porque saben cuáles eran los mandatos eran el rey dice que el IVA subió del 16% al 25% el rey dice que la gasolina pasó de 7500 el galón a 9500 porque es que el petróleo iba en una cadía terrible y como el dólar subió entonces el rey dice que sube todo subieron los servicios públicos subió el gas domiciliario entonces claro todo el mundo cuando salía que ah nuevo edicto el rey todo el mundo temblaba a todo el mundo le daba miedo porque la mayoría de reyes muchas veces eran injustos y sacraban decretos injustos solo para lucrarse ellos lo que pasa muchas veces en nuestro país verdad entonces pero no el salvista dice no 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 los mandatos de Dios sus decretos son rectos provienen de un Dios que es recto es decir que los decretos de Dios alegran el corazón porque siempre buscan la gloria de Dios en primer lugar y segundo la sanidad y el bienestar del hombre mire nomás usted los 10 mandamientos los 10 mandamientos son para cuidarnos no mentir no matar no hurtar es para cuidar el género humano los mandatos de Dios son rectos porque tienen que ver con cuidar lo que pasa es que nosotros a veces no lo entendemos no y yo lo entiendo más o menos de esta manera los que tienen hijos saben esto y yo que ahora estoy criando a mi hija me he dado cuenta de muchas cosas uno le dice a la hija yo le digo a Abby Abby ella le encanta le encanta coger lo que no tiene que coger oiga que cosa los niños van así los que no tienen que coger eso cogen y van derechito al tomacorriente y a ella le gusta todas mis cosas yo que soy bien cuidadoso ella va derechito por la tablet el celular entonces yo soy Abby no me por ejemplo en el tomacorriente Abby no toque eso y ella que no entonces yo le quito la mano y se enoja y empieza a llorar porque los niños desde pequeños muestran que vienen con una naturaleza caída muestran su rebeldía entonces me toca corregirla me toca pegarle y decirle no señora eso no se toca y ella empieza a llorar y a llorar y se enoja cuando uno la coge ella se enoja porque ella quiere hacer lo que ella quiere para ella el mandamiento no es recto porque para ella lo recto es que la dejen hacer lo que ella quiere para ser feliz pero uno que tiene conocimiento del daño que eso provoca uno no quiere que ella meta la mano ahí por el propio bien de ella ¿verdad? ¿verdad? de igual manera nosotros a veces cuando Dios nos habla en su palabra cosas que uno dice ay yo no sé esto porque está escrito esto de arrancarlo de la Biblia yo no sé este versículo porque está aquí no si está ahí por dos cosas la gloria de Dios y tu propio bien no lo arranques antes ponlo en práctica lo que pasa es que tú el problema no es Dios el problema es que tú no entiendes lo que ahí está escrito porque tu pecado no te lo deja ver el día que tú entiendas lo que ahí está escrito vas a decir verdad ¿no? hombre los mandamientos de Dios son rectos vienen de un Dios recto en Dios no hay ni una pizca de egoísmo de egocentrismo de maldad de opresión Dios es bueno Dios es fiel Dios es justo Dios es verdadero así que sus mandamientos son rectos su palabra es recta y por eso el salmista dice que alegra el corazón concluyo con esto mi hermano ay que podamos decir lo que decía el salmista la palabra del Señor alegra mi vida que pudiéramos dedicarle el tiempo que ella merece hermano esto es esto es un tesoro maravilloso esto es un tesoro que Dios nos dejó y sabe que sabe cuánto costó esto bueno esta me costó 70 mil pejos pero usted sabe cuánto le costó a Dios esto usted sabe cuánto le costó a Dios dejarle esto a Dios le costó la sangre de su hijo amado el que usted pueda tener este librito que se llama Biblia en sus manos por eso hay que amarlo que podamos amarlo como el salmista decía para mí esto es más preciado que cualquier tesoro si un día me tengo que ir a una isla un día le dicen a usted se va a pasar a isla se lleva solo una cosa que usted diga yo me llevo mi Biblia no necesito nada más que mi Biblia porque aquí está revelada la grandeza el carácter la naturaleza el poder el amor la gracia de Dios su plan redentor todo está aquí cuando usted abre la Biblia usted abre la grandeza de Dios y la grandeza de Dios empieza a hablar y empieza a sanar y a transformar tu alma a darte sabiduría y alegrar tu corazón y te alegra tanto que tú no quieres salir de acá tú no quieres salir de estas páginas necesitamos empezar a dedicar más tiempo a la Biblia hermano dejemos de perder tanto tiempo en tantas bobadas hay gente que me dice pastor no tengo tiempo el problema no es de tiempo el problema es que perdemos mucho tiempo pastor no tengo tiempo pero llegamos del trabajo y vemos en el Facebook no ahí ahí fulanita terminó con este ahí ahí por qué vamos a ver ahí se cuadró con este pero este era novia de este entonces busca la novia ahí mira ahí claro terminó ahí esta se cuadró con este y cuando vamos a ver media hora perdida en el Facebook solo buscándole buscando que están viviendo los demás ¿verdad? no hay nada más enredador que por ejemplo una de las cosas que más le quita tiempo hoy en día a los cristianos voy a decir ¿cuál es? la televisión bueno el celular si las redes sociales pero la televisión ay no es que yo mi novelita no me la puedo dejar de ver no tengo tiempo para leer la Biblia pero tengo tiempo para verme las hermanitas calle entonces me veo las hermanitas calle y ya apenas acaban todos cansados ya que va a leer la Biblia leí un versículo y ya señor gracias por tu palabra y la sabiduría que me diste nuestro problema no es de tiempo nuestro problema es de pasión nuestro problema es de pasión no de tiempo ¿sabe cuál es mi oración? que este libro te apasione tanto que tú y yo no querramos salir de sus páginas que se convierta para nosotros en lo que se convirtió para David este libro es más preciado que el oro y más dulce que la miel que usted no quiera salir de acá porque el día que eso suceda yo voy a ver cristianos maduros yo voy a ver en esta iglesia una iglesia fortalecida yo voy a ver gente tan edificada gente tan levantada gente tan sabia gente que sabe cómo tratar sus hijos cómo tratar sus matrimonios gente que sabe hacer las cosas porque dependen de este libro que se llama escritura donde Dios reveló su propósito su voluntad hermano esto es todo todo lo que tú necesitas para que esta vida pueda vivirla con sabiduría con gozo y alegría que los mandamientos de Dios que la Biblia te alegre la vida y te haga sabio necesitamos permitir que eso suceda que la amemos más que a ninguna otra cosa que sea nuestro mayor deleite y nuestro mayor tesoro y que penetra el alma